Todos los ángeles que aparecen en la serie de Lucifer Azrael Dentro de esta historia Azrael es el ángel de la muerte y es una de las huestes celestiales más poderosas Esta suele llevar la espada ardiente de Azrael que es un componente principal de la espada flamígera y puede erradicar a cualquiera que muera por ella no existiendo para este que sea muerto por esta espada el cielo del infierno Azrael se hizo amiga de Hela López cuando era niña la convenció de que era su amiga fantasma imaginaria llamada Rey Rey Azrael se convirtió en el factor motivador para que la señorita López se mudara a Los Ángeles y se uniera al departamento de la policía Azrael regresó al final de la quinta temporada para llevar a Chloe Decker aunque Lucifer se sacrificó en el cielo para resucitar a Chloe impidiendo que ésta se la pudiera llevar En lo que compensa nuestra realidad este es representado como uno de los nombres que recibe el ángel de la muerte por los judíos y musulmanes Tiene por misión recibir las almas de los muertos y conducirlas para ser juzgados También en algunas ocasiones es llamado Abu Yariyam éste solía ser conocido inicialmente como Azra siendo éste el descendiente de los grandes sacerdotes de Aarón y escriba del periodo del segundo templo de Jerusalén y éste es representado como un personaje que subió al paraíso sin haber probado la muerte no tanto que haya iniciado como un ángel ya reconocido como un ángel es conocido como un arcángel que bajo las órdenes de Dios es el defensor del concepto de la muerte menos lúgubres que el habitual en sus personificaciones más conocidas de acuerdo a las distintas religiones y dependiendo de cada una en las que aparece Azrael éste es residente de diferentes lugares pero en lo habitual es del tercer cielo en otras versiones es reconocido como aquel que renunció al cielo con un coro de ángeles a su cargo para rescatar a las almas que son mandadas al infierno estando por tanto localizada su residencia en el último círculo del mismo donde podría también procurar que los demonios se mantuvieran en su lugar a diferencia de otros personajes éste no suele ser muy reconocido dentro de la vida en el último círculo en el último círculo a los avistos eran eran